Atlético Nacional ya se prepara para su próximo partido de los cuadrangulares de la Liga Betley. El Verde realizó hoy su último entrenamiento previo al encuentro ante Junior en el Atanasio. Las novedades que presentaron en esta práctica tienen que ver con el regreso de varios jugadores. La figura del equipo Paisa que se retirará pronto del fútbol estuvo hoy en concentración y podría aparecer en el partido contra el equipo Tiburón, se trata de Giovanni Moreno, quien regresó hoy a las canchas tras recuperarse de una dura lesión. Danovis Vanguero, tras entrenar bastante abrigado también podrá ser convocado a este encuentro, al igual que Andrés Andrade y Gerson Candelo, quien al parecer también estaban afectados por la virosis. Por otro lado, dos jugadores en la parte defensiva de Nacional que están de baja y que no se pudieron recuperar son Felipe Aguilar y Álvaro Angulo, este último estuvo en la primera parte del entrenamiento de hoy, pero no pudo continuar. Hernán Darío Herrera habló de estos jugadores en rueda de prensa y confirmó las bajas y altas médicas. O sea, con el virus nos hemos manejado bien, hemos tenido un cuerpo médico muy bueno y los hemos recuperado casi a todos, entonces ahora lo que es Felipe sí no se puede recuperar, entonces tenemos otros jugadores que lo pueden reemplazar. Gio viene en una recuperación, va a ir a concentración, Álvaro Angulo sí no lo vamos a llevar y ya Candelo está con nosotros, no hay problema con Candelo, él está al 100% para jugar. Ya lo de Gio sí pelea, él sí va a ir con nosotros mañana. Asimismo, John Duque, mediocentro del Rey de Copas, tuvo palabras para referirse a lo que sería el partido contra el Junior de Barranquilla en el Atanasio Girardot. Espero que Junior venga a buscar el resultado, Nacional va a salir a proponer, seguramente Junior finalizando el partido buscará alternativas en algún momento para buscar el resultado, pero buscamos llevar el juego minuto a minuto, yo creo que no apresurarnos, saber que no tenemos que ganar el primer minuto, sino que son 90 minutos en los cuales buscaremos ganar el partido. Ahora nos estamos jugando el trabajo de todo un semestre, entonces hay que vivirlo día a día, así lo vivo yo personalmente, ahora saber que lo inmediato es Junior, que es un partido que va a estar durísimo, que es un gran rival, pero que nosotros estamos a la altura y seguramente lo vamos a sacar adelante. No vamos a buscar un empate, nosotros queremos salir a ganar el partido y yo creo que así lo podemos llevar mucho más fácil, si salimos a empatarlo seguramente vamos a sufrir y esa no va a ser la idea, y menos en casa con toda nuestra gente en el estadio. Para este encuentro en Medellín, la Di Mayor confirmó el grupo arbitral designado, el árbitro central será el bogotano Andrés Rojas y el bar principal será John Perdomo del Huila. En otras noticias, sobre el mercado de fichajes y salidas, recientemente se confirmaron dos movimientos para el próximo semestre. Pipe Sierra de Winsports confirmó la salida de un mediocampista que ya habría debutado con la camiseta verdolaga. Se trata de John Solís, volante de 17 años que participó en la fecha 9 de la Liga Betley ante Bucaramanga y que saldrá para ser potenciado en otro equipo colombiano. John Elmer Solís saldrá de Atlético Nacional cedido y ya tiene el interés de varios equipos en los que se destacan Águilas Doradas y Pereira. El centrocampista se iría, en principio, por un año para tener experiencia y volvería al verdolaga. Igualmente, otro movimiento importante sería la llegada de un nuevo guardameta a Atlético Nacional. La hinchada Paisa viene pidiendo a un arquero de jerarquía y renombre que acompañe a Kevin Mier en el arco verde, pues es casi oficial que Aldair Quintana no continuará en la institución antioqueña, por su historial con la afición y su bajo rendimiento en este semestre. Por lo tanto, el más opcionado es el seleccionado José Luis Chunga, quien saldrá libre de Alianza Petrolera y que ya ha tenido acercamientos con el club verdolaga. Así lo informó el periodista John Eric Gómez del colombiano. Ojalá Nacional pueda concretar a José Luis Chunga para el próximo semestre. Ya hay conversaciones y junto con Kevin Mier la portería verdolaga quedaría en muy buenas manos. Amigos, ¿qué opinión tienen de estos fichajes y salidas? Finalmente, como nota extra, el arquero del Tolima William Cuesta se refirió al equipo que quisieran enfrentar en la final en caso de confirmar su clasificación. Yo creo que tanto Nacional como Gino son un equipo muy bueno, tenemos buenos jugadores. Pero yo creo que Nacional tiene la ventaja porque están acá en su casa y están con toda su gente. Yo creo que con un empate ellos pasan a la final, así que nos gustaría jugarla con Nacional. Amigos, ¿creen que Nacional llegará a la final contra Tolima? Suscríbanse para estar bien informados. Hasta la próxima.